La cantante Chiquis ha generado una gran controversia en los medios de comunicación después de las declaraciones que hizo en su docu-reality para ser exactos en el episodio que salió hace justamente una semana, pues Chiquis hizo honor al título del programa y habló sin filtros con fuertes declaraciones que no dejaron muy bien parados a sus tíos Juan y Rosy, al igual que a su abuela Doña Rosa Saavedra. Chiquis admitió en su show que su tía Rosy ha tenido algo en su contra toda la vida y además dijo que ella fue quien dañó la relación tan bonita que siempre había mantenido con su tío Juan. También comentó que alguien intentó dañar la relación de tanto amor que tenía con su abuela y lo logró, pero no reveló el nombre de la persona. Desde chiquita yo he sufrido con esa mujer desde chiquita. A través de los años me he dado cuenta que Rosy tuvo mucho que ver con la distancia entre mi mamá y yo. Las declaraciones de Chiquis han causado gran revuelo y han sido objeto de mucha especulación. La cantante admitió sentirse decepcionada de su abuela ya que cree que ella es lo suficientemente mayor para saber lo que está bien y lo que está mal. Yo no tenía preparado, ni quería, ni había pensado que iba yo comentar o decir algo mientras estaba cantando sobre lo que está pasando. Con mi familia que han pasado muchas cosas desafortunadamente, pero mi abuela se ha expresado muy mal de hecho de mis hermanos. A mí de verdad de corazón me da mucha tristeza todo esto, lo que está pasando con la familia. Me hubiese encantado que fueran diferentes las cosas, pero estoy decepcionada. Yo siento que si ella tiene algo que decirnos, si ella no está de acuerdo con algo, que nos mande un mensaje y nos deje saber personalmente. Y no ha sido así. Con mi abuela me da más tristeza porque siento que ahí alguien entró y echó cizaña y supieron lo tanto que ella me amaba o me ama porque yo sé que me quiere. Y yo también la quiero mucho y como querían, o sea, querían separarnos y lo lograron desafortunadamente. Pero también no le puedo echar la culpa completamente a una persona. Si mi abuela ya está grande, ella sabe lo que está bien y no está bien. En respuesta a las declaraciones de chiquis, al parecer, doña Rosa y su hija Rosy realizaron una transmisión en vivo en el canal de la matriarca de la familia Rivera, en la que casualmente hablaron de la gente mal agradecida. Aunque no mencionaron nombres, en los comentarios los internautas mencionaron que esta conversación iba dirigida a chiquis por lo que reveló en su serie. Doña Rosa dijo claramente que hay gente muy mal agradecida que saca cosas del pasado, lo que ha generado un gran interés y expectativa entre los fans y seguidores de la familia Rivera. Aquí te dejo un poco de lo que hablaron la mamá y la hermana de Jenny Rivera. Acompáñenme a ver este video y cuéntenme ustedes qué opinan. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos. Comenzamos. Entonces, la gente sigue sacando cosas, como te digo, que ya Cristo olvidó. Dicen, ay, yo todo se lo dejo a Dios, yo todo se lo dejé a Dios. No lo dejaste porque lo estás sacando otra vez. El que tú dejes a Dios que digas, ay, pues le voy a dejar a Dios esto, ya no te vuelves a acordar. Ahora, si una persona pecó, no vas a andar tú diciendo, fíjate, ahorita vas a andar, fíjate que la fulana hace 12 años, 15 años, pecó y andaba así y andaba así. Y tú, ¿y tú cómo andabas? Es que no debemos hablar de la gente si traemos una cola más larga que nos podemos pisar. Es que no debemos de, ya ni de acornarnos, es más, sino de agradecer por doña Rosa o por la vieja esa, estoy aquí. Pero aunque la gente es mal agradecida, Dios ve todo, mamá, y él, él siempre, ¿cómo se puede decir?, repaga todo lo bien que hacemos. Y paga muy bien, y paga con intereses, y es en obediencia a él. Claro, claro, pero sí da coraje que no te vengan y te lo digan de frente, sino que lo digan atrás y más en las redes. Entonces, pero esa es gente que se quiere sentir importante porque usted es persona pública. Claro, sí. Se quieren sentir importante, quieren ser parte del chisme, pero si somos mal agradecidos, también tus hijos lo van a pagar porque uno dice. Y qué lástima que paguen justos por pecadores, como dice. Porque si somos la gente, somos humanos, es decir, no sabe. Porque Dios no se queda con nada, porque una vez me acuerdo Jenny me dijo, mamá, estaba llorando cuando yo le hablé, ¿Por qué está llorando, mi hija? ¿Qué tiene? No, es que me robaron. Y le dije, ay, hija, si ya sabes que si te roban Dios te va a devolver siete veces lo que te robaron. Y dijo, sí, mamá, yo sé. Le dije, todo lo que tú has sembrado, tus hijos lo van a recibir, tus nietos lo van a recibir. Le dije, entonces no te preocupes, no te preocupes si te robaron, pero es que me duele que me robe la gente que quiero. Y yo le dije, pues sí, sí le dije, pero hay que pagar un precio. Pero tus hijos nunca van a necesitar nada. Y ya ves en los negocios, les fue bien, les sigue yendo bien. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. Lo que uno siembra se cosecha y hasta sus futuras generaciones. Exacto. Por eso, aunque esa persona no está siendo agradecida con usted, hay ellos, hay ellos con Dios y su amargura, pero Dios siempre le va a seguir dando a usted y a nosotros y hasta a Cassandra y sus otros nietos van a cosechar. Claro. Lo que sembramos siempre lo vamos a cosechar. Siempre, siempre, siempre. Gracias a la gente, mala agradecidad. De todos modos, Dios me dice que tengo que amarlos y pues, aunque sean prójimos, que no se dejan amar. Está bien. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir. Es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo, este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red.